DJR En mi baraja jugando Si quieren saber quien soy Pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Con una baraja nueva Les quisiera ver jugar Pa' ver si todo el vino pierde Hasta el modito de andar Si quieren saber quien soy Vengan les daré una prueba Jugaremos un conquilla Con la baraja nueva Eres mujer cautelosa Los celos te han de matar Y lo que hiciste conmigo Con otro lo has de pagar Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Ya le canté a mis amigos Versos del muchacho alegre Música 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 Anoche para todos Tú no estabas Música Y acaso hasta tú misma Lo ignorabas Música Y a un lado junto a mí Y ahí en mi lecho Música Latía tranquilo Música 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 Anoche yo hice un trato Por la ausencia Me concedió la paz De tu presencia Música Del cuarto se marchó la soledad Y al escuchar tu respirar Y al escuchar tu respirar Se fue el dolor Anoche me acosté con tu recuerdo Anoche me acosté con tu recuerdo Anoche me acosté con tu recuerdo Y di gracias a Dios por recordar Música Anoche me acosté Con tu recuerdo Música 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 Y ese capiro ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tengan razón Pero el capiro por qué Y al pasar por el capiro Me dijo una capireña Cuando me veas con mi marido No me hagas ninguna seña Echile Echile Toma este ramo De frescas flores Ahora que no está ahí tu mamá Ay cuando te haga Música Asómate a tu ventana Toma este ramo De frescas flores Que del capiro salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo Música Música Y ese capiro ya se secó Teniendo el agua en el pie Música Tal vez sus hojas tengan razón Pero el capiro por qué Música Ya me despido bien de mi vida Ya me voy lejos de aquí Ay cuando te haga Música Haz un recuerdo de mi Música Jalisco 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 Queja de guitarra Murmullo de ritmo Guitarrón que canta su canto bravío, que es fiesta del alma de este suelo mío Jalisco, Jalisco Olorcito a jarro, forjado de barro, del barro moreno que son tus mujeres Que son de Jalisco y que son tapatía Jalisco, Jalisco De donde naciste, morena querida, y que por las noches de luna plateada Dormiré en mis brazos, te tengo en Chapala Sean de Decalitlá o de Tonalá, lo mismo me da Si de la barca son, mujeres de aquí yo les doy mi amor Y a todo Jalisco le va mi canción A Guadalajara, la perla bonita, el pueblito lindo que da su tequila A ese tlaquepaque de birria y mariachi, para todos ellos les va mi canción A Tecalitlán, donde nacen sus hones A ese atotonilco con sus naranjales Y para Cocu, la cuna del mariachi Para todos ellos les va mi canción Poniendo de solo éxitos ¿Qué dices, fieta querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otra parte A gozar nuestros amores Viviremos muy felices Sin envidia ni recorre No te ofrezco las estrellas Ni tampoco un mundo nuevo Soy muy pobre, bien lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te juro Que a cambio de tu cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Ni es cierto ¡Ven chile! ¡Ven a ser! Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya pasando la frontera Todito queda arreglado Primero me dejan muerto Que llevarte de mi lado Nunca creí que esa ingrata Me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste No se paga como quiera Recuerda que me juraste Una pasión verdadera No quiero amor, esa fuerza Cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen Con la purita verdad No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mal Y hay malditas que no las oigo Y es porque traen tenis Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Pero no olvides que fuiste Que fuiste mi consentida Porque yo soy de los hombres De esos que nunca se olvidan Si tienes otro querido Porque no me lo presentas Mira que si es hombrecito Dile que pague la renta Para que vivas con él Ya que conmigo no cuentas Pero hay amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no si me sobra razón Porque la joven que amaba En un tiempo Ahora es dueña De otro corazón Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque de vapor Y yo quisiera Formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Y de tenerle su navegación ¡Ajajajay! Te vas de un barco Pero no más tengo Tu marido Y un con un ¡Anden! Pero hay amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no si me sobra razón Porque la joven Que amaba en un tiempo Ahora es dueña De otro corazón Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque de vapor Y yo quisiera Formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Mal rayo Parta mi suerte Y a mi destino Traigo Por este golpe De muerte Que me partió Que me partió el corazón Ya que yo sin conocerte Vine a caer Con tu amor Como quisiera mirarnos Por un rato En mi lugar Pa' que se echaran un trago Del vino de mi penar Porque ni el hombre Más hombre Se aguantaría Se aguantaría Sin llorar Traigo un puñal En el alma Y un clavo En el corazón Un hombre Un hombre en el pensamiento Tormento De mi pasión Dios quiera Que un día El destino Se enamore De la suerte Y este como yo contigo A las puertas De la muerte Traigo un puñal En el alma Y un clavo Y un clavo En el corazón Un hombre Un hombre en el pensamiento Tormento Tormento De mi pasión Dios quiera Que un día El destino Se enamore De la suerte Y este como yo contigo A las puertas De la muerte La mejor música La mejor música Mamacita Recuérdeme La vi por última vez Aquella tarde Cuando de alegría Poco a poco Se alejaba Y el pobre corazón Melancólico Y cobarde Al contemplar Tu rostro Callaba Sentí frío Y era el frío De la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba En mi cuerpo Su presencia Y sentirme Y sentirme Ante ella Confundido Adiós Le dije Estrechándole En mis brazos Adiós 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 Le dije Estrechándole En mis brazos Adiós Adiós Me voy Me voy Pero guárdame Encefálicamente En tu memoria Condenadota Ande no Ande no Ande no Como un cariño Cierto En el Conferencia Encefálico Mi bien De tu Recuerdo Mientras regreso Espero Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío De la ausencia Siento miedo 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 Del olvido Pero llévame A diario En tu Recuerdo Me extingiré Si para ti Yo muerto Regresaré A ligarme Con tu Cuerpo Mi bien A ti Pero llévame A diario En tu Recuerdo Me extingiré Si para ti Yo muerto Adiós Le dije Estrechándola En mis brazos Adiós Adiós Regresaré Para qué Voy A negarlo Tú haces falta Aquí en mi vida Aquí en mi vida Y a pesar De tu perfil Yo te quiero Yo te quiero Mucho más Para qué Voy a negarlo Si eres dueña De mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero Mi dolor Mi dolor Y prefiero Y prefiero Mucho más Mucho más Mucho más Para qué Voy a negarlo Si eres dueña Si eres dueña Si eres dueña De mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero Y prefiero Y prefiero Mi dolor Poniendo de solo Éxitos Éxitos Pa' que veas Lo que se siente Pa' que sientas Lo que siento Te lo juro Por mi madre Que me las voy A cobrar Que Diosito Me perdone Este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto Lo que tú Me haces penar Le daremos tiempo al tiempo Ya verás Si no resientes El orgullo Es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas Con otra Ya verás Lo que se siente Y ese orgullo Que te cargas Por el suelo Va a rodar Yo creí volverme loco Cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas Era solo falsedad Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos fueras sincera Y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas Lo que se siente Pa' que sientas Lo que siento Te lo juro Por mi madre Que me las voy a cobrar D.J.R